¡El último cartero de Lima! ¡Dios mío! ¡Guau! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Pensé que ya no existía... ¡Ay, no! ¡Ay, el amigo! ¡Oye! ¡No, levántelo, por favor! ¡No, por favor! Ya sabemos por qué no quedan muchos. ¡Ay, Dios mío, señor! ¡Belito! ¿Está bien? ¿Está bien, señor? ¿Está bien? ¡Párese, párese, párese! ¿Es el cartero o el chapatín? ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, señor! ¡Ay, mira, ya! ¡No! ¡No importa ya! ¡El bolso es lo de menos, no importa! ¿Qué nos ha traído? ¡Ay, no se cayó! ¡Ay, pobre! ¡Cuidado, claro, no! ¡Abulancia! ¡Mario! No puedes imaginar cuánto te extraño. Sinceramente no pensé que me iba a tocar tan duro estar lejos de ti estas semanas. Me hace muy feliz saber que dentro de poco te podría apachurrar nuevamente. Extraño tanto despertar a tu lado. O mejor dicho, despertarte antes de las 7 de la mañana. Hace mismo las siestecitas antes de que te vayas a trabajar. Te amo con todo mi corazón, papacito. Estoy muy feliz por ti, por todo lo bueno que te está pasando y como todo se va a acomodar a nuestro favor nuevamente. Deseo que todas las bendiciones y la buena vibra sigan rodeándonos. Mucha felicidad, mucha vida. Te amo con todo mi corazón, mi amor. Mándame un besote. Lo pido. ¡See you soon! ¡See you soon, baby! ¿Qué le he dicho? ¿Qué le he dicho? ¡See you soon! Te veo pronto. ¡Mario, no puedes ir más o menos! ¡Está más temblado! ¡Que no espalte el aire si tú no estás! ¡Mario, ¿quieres decirte algo a todos más? ¡Mario, ¿qué le quieres responder? Viendo detalles, chicos, de verdad. Muchas gracias. ¿Qué le quieres responder? Bueno, no sé si ella está viendo porque yo sé que a veces se conecta desde la aplicación de América TV Go. Lo verá, lo verá. Pero si está viendo, decirle que... Perdón, Mario, perdón. Un ratito, corten, corten. Cuento las horas para que venga. No, un ratito. ¿Cómo que a veces se conecta? ¿Me escucho o no? Esto ya es una ofensa, Mario. ¿Por qué? Todos los días de 1 a 3 de la tarde, ellas se conecten en Boca de Todos. Mira el cambio de horario. Pero horario Miami es de 2 a 4 porque es una hora, por favor. ¿Qué pasa? Bien, tú. Claro, ella viene de la playa a ver en Boca de Todos. Es más, es más, ¿sabes cómo se va a venir ella? ¿Cómo? Yo sé que ella está conectada porque todos los días se conecta. Bien, bien, bien. ¿Vacunadita, pues? Y en este momento está viendo el programa Bania Popplay. ¡Ey, grábalo, grábalo! ¡3, 2, 1, acción! ¡Ey, ¿cómo están? ¡Ahí está, vamos! ¡La máquina! Por Dios, acá unimos parejas, casamos a todo el mundo. Tú confía, Marito, confía. Estamos, está súper así como que frozen la imagen porque el Wi-Fi que tengo es terrible. Así que perdonen el pixeleado. No, estás hermosa. Tranquila, que él está feliz así de verte, de ver tu carita, tus ojitos. Por amor, me voy a ser linda. ¿Y a qué le quieres decir a tu suegrito? A don Moisés, a ese papazote que tiene ahí. El que abre las aguas. Bueno, yo le quiero decir al papá de Mario que en realidad ha hecho un súper buen trabajo con él y con su hermano. La verdad que me hubiera encantado tener un papá como él. Yo siempre escucho maravilla sobre él cuando Mario me cuenta cómo ha sido su infancia, su niñez, todos los valores que le ha inculcado. Yo soy muy sensible en ese sentido porque figura paterna no ha tenido en absoluto y hace poco perdí a la que era figura paterna, que era mi padrino. Pero nada, feliz día del padre, es un padre maravilloso, su hijo lo adora y lo valora muchísimo. Ay, qué bonito. Bueno, Vania, seguramente no debes haber tenido una figura paterna y como bien comentaste, la figura paterna que tenías fue tu padrino que ya partió. Pero tú sabes que los que parten se van de este mundo, pero se van para una mejor vida. Y qué bonito que tengas esas palabras, además de agradecimiento para la persona que te cuidó, que aún no teniendo, digamos, la sangre, sino que haya tenido el amor para poder formarte, Vania. Vania, la vida continúa. Así es, nuestros seres que más amamos no solamente se adelantan porque lo único seguro en esta vida es que en algún momento todos vamos a partir de la tierra. Mucha fuerza, Vania, te abrazo fuerte. Pronto te esperamos aquí, mi reina. Gracias, un beso bueno para toda la familia que me está viendo, un beso para el papi y Mario, un beso para mi amor, un beso para todos ustedes en el programa, pero me está súper bien y que estemos sanos sobre todo.